Bueno, aquí estamos. 7 y 40 de la mañana. Andamos con San Luis. Ya recogimos el pulímetro. Pedaleando. Siempre pedaleando. Bueno, ya que estamos. Hemos llegado a un módulo de los que les comentaba aquí en San Borja. Está pioneros en la iniciativa de la ciclovía. Y vamos a conversar para que nos expliquen un poquito de qué consiste esto. Aquí estamos. Ella es la gentil persona que recibe a los vecinos de San Borja para prestar las bicicletas y hacer uso de la ciclovía. Como vamos un ratito, vamos a conversar con ella. Le vamos a preguntar un poco en qué consiste el sistema y las facilidades que da la municipalidad para el uso de las bicicletas. Buenos días. Soy Flor López, la promotora de Calle 2. El sistema es sencillo. Son para los vecinos de San Borja, Surquillo y Surco que ahora se ha iniciado con este sistema con nosotros. Se inscriben con la copia de su DNI, un recibo de luz o agua, llenan una ficha y en cuatro días se les genera un código. Con ese código usted puede sacar la bicicleta en cualquier estación. Los préstamos son gratuitos por 45 minutos, sin ningún costo para usted. Usted durante el tiempo que la está usando, si la quiere seguir usando después de los 45 minutos, se acerca a cualquier módulo que esté cercano a su ruta y pide que se la renueve. Se la renuevan hasta cuatro veces al día sin ningún costo. La penalidad son generalmente de acuerdo al tiempo que usted se ha pasado. Pueden ser un día de suspensión, una semana, un mes o indefinidamente si usted hace mal uso del sistema. Muchísimas gracias Flor. Bueno, aquí muy claro la explicación de Flor sobre el uso de la ciclovía y el préstamo de las bicicletas. Y bueno, recuerden, yo voy en bici y... Y San Borja en bici. Muchas gracias Flor. Bueno, aquí llegamos. Conversamos con Flor. Muy amablemente nos atendió y nos explicó un poco del sistema del uso de las ciclovías y el préstamo de las bicicletas en el distrito de San Borja, que ya también se une al distrito de Surquillo y ahora también Surco. Y ojalá sigan sumándose otros distritos a esta gran iniciativa de usar las bicicletas, de usar las ciclovías y poco a poco sigamos avanzando. No hacemos nada sabiendo los problemas y criticando sin darles soluciones. Sé parte de la solución. Ya sabes cuál es el problema. Yo voy en bici buscando soluciones. ¿Y tú? Si uno cruza hay que hacerlo con cuidado porque el puente es peatonal aunque andemos con bicicleta. Bueno, solo regresando para contarles que nosotros andamos en bicicleta y nos libramos de todo este problema. Miren eso. Mejor en bici, ¿no?